Fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy, ¿a dónde va? Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, ¿a dónde va? Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo a un lugar que es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo a un lugar que es más hermoso y más hermoso, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Yo voy, ¿a dónde va? Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, no sigo como bebé que encontró el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Hoy 23 de octubre la iglesia celebra a San Juan Capistrano Presbítero, franciscano y predicador lleno de talento y de palabra ardiente. Arrastraba a las multitudes. Trabajó primero en la reforma de su orden en Francia y en Italia. Después recorrió toda Europa Central para luchar contra la herejía de Juan Jan Hus. Dios finalmente predicó la cruzada contra los turcos que por entonces estaban invadiendo Hungría. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de María Benilde Cardoso. Y en un momento de silencio colocamos también la intención de nuestro corazón delante del altar de Dios. Oremos, Dios nuestro que elegiste a San Juan Capistrano para confortar a tu pueblo en las adversidades. Otórgano constantemente tu paternal protección y conserva siempre a la iglesia en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han admitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, lo que diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, lo que diga Israel. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser, ando junto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar Nuestras vidas, nuestro ser, ando junto de este amor Siendo testimonio en nuestro caminar El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora que menos piensen Vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor respondió Supongan que un administrador puesto por su amo Al frente de la servidumbre Con el cargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso ese siervo Si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro Que lo pondrá al frente de todo lo que tiene Pero si ese siervo piensa Mi amo tardará en llegar Y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado Y a la hora menos inesperada Llegará su amo Y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte De los desleales El siervo que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da Se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Con las palabras de este santo evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos El evangelio de hoy El evangelio de hoy De Lucas Nos recuerda A toda la humanidad Y Pedro lo pregunta Esto lo dice por nosotros O por todos Y Jesús le responde con una parábola Lo dice por todos Una de las virtudes más importantes Que tiene que resplandecer en cada persona Es la justicia La justicia con Dios La justicia consigo mismo Y la justicia con el prójimo Pero cual tipo de justicia La justicia acomodada Exclusivamente a mis criterios No La justicia Que se adecua a la verdad Jesús A través de la parábola De este administrador Nos explica Quienes somos nosotros Respecto A las demás personas Que están con nosotros Y respecto a Dios Somos siervos Somos administradores Administradores de la vida Administradores de mi vida Siervos y administradores De los dones que Dios va regalando A toda la humanidad Siervos y administradores De un conjunto que se llama sociedad Siervos administradores de una familia Siervos administradores de una parroquia Siervos administradores de una institución Las cosas Y las realidades en las cuales Nosotros no movemos Son administradas Por nosotros Pero Somos siempre administradores No somos señores No somos señores Ni de nuestra vida Porque la recibimos de Dios ¿Cómo tenemos que administrar? Con justicia De lo contrario Seremos mercenarios Y para conocer la justicia Tenemos que necesariamente Recurrir también Al auxilio De Dios Que nos ayuda A discernir Aquello que es Justo para todos Es evidente para todos Que en nuestro país El concepto de la justicia No está en favor Del bien común Y se cumple lo de esta parábola Aquellos que tienen que ser administradores Se han convertido en señores Y se olvidan O nos hemos olvidado De que el Señor es uno solo Y administramos Y administramos Le administramos a Él Porque del Señor viene Toda autoridad y potestad Que recibimos Dichoso aquel que administra Con fidelidad Y con prudencia Que le importa el bien común Que le interesa El bien de todos Que se preocupa Para que La realidad de la justicia Que es darle a cada quien Aquello que le corresponde Se viva Se cuide Se cultive Se fomente No solamente de obra Sino también en las conciencias Y en los corazones de los hombres Que es donde se toman Las decisiones Importantes Que hace que los actos Que hagamos Sean justos o injustos Con los demás Dichoso el siervo Cuando llegue su amo Y lo encuentra cumpliendo Su deber ¿Y qué función tenía este amo? Dos cosas muy importantes Puesto por su amo Al frente de la servidumbre Con el encargo De repartirle a tiempo Los alimentos Lo que es necesario Para su sustento Lo elemental Para la vida Si no es regido Por la justicia Y la justicia Que se adecua a la verdad Entonces Sufrimos Las consecuencias De la injusticia humana Que se ha olvidado De la justicia De Dios Y que ha puesto Como su último Norte de justicia Su concepto De darle Cada quien A cada quien Aquello que le corresponde Pero si ese siervo Piensa Mi amo Tardará en llegar Y empieza a maltratar A los siervos Y a las siervas Ok Yo no creo En Dios Me puede decir Alguno Mi amo Tardará en llegar Podríamos traducirlo Y entonces Comienzan a hacerse Cálculos de justicia Solamente Reduciendo al hombre Al ámbito material O un A una visión Materialista Ideológica De la humanidad Porque piense Que Dios No existe O porque el amo Como dice la parábola Tardará en llegar No significa Que no llegará Y empieza a maltratar A los siervos Y a las siervas A comer Y a beber Y a embriagarse Y entonces Se nos recuerda Una gran verdad En el momento Menos pensado Y a la hora Menos Más inesperada Llegará su amo Por eso La gran esperanza De los cristianos Y de los que Creemos en Dios Es Que Dios Hace justicia Para aquellos Que esperan Y confían en Él Porque somos Conscientes de esto Somos conscientes Que somos Administradores De los bienes Que Dios Nos ha puesto Aquí en la tierra Donde existimos Y vivimos Y nos preocupa Conocer En que consiste La justicia De Dios Para practicarla De lo contrario Nos transformamos En tiranos Tiranos De un país Tiranos De una institución Tiranos De una familia Dice la primera lectura Una cosa muy bonita Dice que Hemos sido liberados De la esclavitud Del pecado Pero cierra Con una frase Que es bastante Impresionante Por gracia De Dios Ustedes Aunque fueron Esclavos Del pecado Han obedecido De corazón Las normas De la doctrina Evangélica Que se les han transmitido Y así una vez libres Se han hecho Esclavos De la santidad Esclavo También Es sinónimo De siervo Y que distinto Es Ser Esclavizado Donde Por obligación Me someten A lo que nos dice Aquí Hacerme Esclavo De la santidad Hacerme Siervo De la santidad Soy yo Y no me quitan La libertad Quien en conciencia Decide hacerse Esclavo Permanece Profundamente Libre Porque es Él o ella Quien ha elegido Hacerse Esclavo O servidor Y esclavo De que vale la pena Ser Esclavo De la justicia Que bueno Que nosotros Conscientemente Nos hiciéramos Esclavos Yo Porque yo quiero No porque me obligan Esclavo De la justicia Es decir Servidor Del bien común Servidor De la justicia Esclavo De la verdad Y pareciera Contradictorio Porque haciéndonos Esclavos De la verdad La verdad Continúa Haciéndonos Más libres Esclavos De la caridad Esclavos Del perdón Esclavos De la misericordia Esclavos Del bien De la familia La Virgen María Dijo Cuando al ángel Se le apareció He aquí La esclava Del señor Y nosotros También esclavos Del señor Siervos Del señor Nos hacemos No nos hacen No nos obligan Y es que Definitivamente Esa es la manifestación Más concreta Del amor humano Que es capaz De imitar Y hacer presente El amor divino Donde yo coloco Libremente Mi voluntad Un esposo Se hace esclavo De su esposa Y su esposa Y la esposa Se hace esclavo De su esposo Porque lo elige Amarlo O amarla No es que me obligan Me esclavizaron En el matrimonio Se equivocan Y entonces Si nos hacemos Esclavos de lo bueno Los unos de los otros Se nos ayudará Con el auxilio divino A vivir la justicia A vivir la justicia El hombre de la parábola Que era un siervo Un administrador Olvidó esa identidad suya Era el esclavo Puesto allí Para que administrara Con justicia El alimento A la hora necesaria ¿Y qué pasó? Aquella indicación Que le había dejado El señor El dueño No le importó Y él se convirtió En señor En patrón De lo que no era suyo La comida No la había comprado Él Los obreros No la estaba pagando Él Y él se apropió De lo que no era suyo Porque era de los otros Y lo administró Como le dio la gana No como siervo Que obedece El bien Sino como abusador Que se aprovecha De las cosas De los demás Para su propio bien A comer A beber Y embriagarse El pecado comienza Cuando nos hacemos Señores de las cosas Porque no lo somos Somos administradores Y cuando nos hacemos Señores Y no siervos Y esclavos Como Cristo Vienen las grandes injusticias Que hacen violencia A la humanidad Y que hacen violencia También Al corazón De cada uno De los hombres Al que mucho se le da Se le exigirá mucho El Señor Nos ha dado mucho Respondámosle Con mayor alegría Y con mayor fidelidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos al Señor Todopoderoso Las intenciones De nuestra celebración Por toda la Iglesia Para que conscientemente Nos hagamos siervos Del Señor Esclavos del Evangelio Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por nuestra patria Venezuela Para que la justicia de Dios Ilumine a nuestro pueblo Y permanezca siempre En el corazón De los cristianos venezolanos Roguemos al Señor Por los enfermos Y los necesitados Por los que buscan a Dios Por los que están tristes O se sienten solos Para que el Señor De consola sus penas Y alivia sus dolores Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Descansen en paz Y en un momento de silencio Colocamos delante Del altar de Dios También quienes nos siguen A través de la radio La intención que tenemos En nuestro corazón Roguemos al Señor Escucha Padre Santo De bondad y misericordia Las súplicas que llenos de alegría Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Ante ti Abro todo mi ser Oh Señor Te presento Mi ofrenda De amor Tú mi corazón Conoces bien Parece de valor Si no moras en Él En Él Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Bendícenos Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Tu Señor Tu Señor En tu altar Con el vino y el pan Tu presencia Señor Llena mi vida De paz Solo soy un pobre pecador Que busca sin cesar Cumplir tu voluntad Tu voluntad Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Bendícenos Tu Señor Que has hecho florecer La semilla del amor Bendícenos Tu Señor Tu Señor Tu Señor Tu Señor Tu Señor Tu Señor Mira Señor Todopoderoso El sacrificio que vamos a ofrecerte En honor de San Juan Capistrano Y a cuanto celebramos los misterios De la pasión de Tu Hijo Concédenos Concédenos imitarlo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste al mundo Que le has entregado a Tu Hijo Para que fuera nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba de Tu amor Como un padre siente ternura Por sus hijos Así Tú sientes ternura Por tus fieles Por eso Te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos la bondad Y tu fidelidad Proclamando el himno De tu gloria Santo eres tu Señor Doño de la eternidad Cielo y tierra cantarán Tus obras Los ángeles y profetas Anunciaron ver tu gloria Y por eso tus criaturas Te repiten sin cesar Bendito es aquel que viene En tu nombre oh Señor Hosanna 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 En el cielo Bendito es aquel que viene En tu nombre oh Señor Hosanna 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 En el cielo Santo eres tu Señor Doño de la eternidad Cielo y tierra cantarán Tus obras Los ángeles y profetas Anunciaron ver tu gloria Anunciaron ver tu gloria Y por eso tus criaturas Se repiten sin cesar Bendito es aquel que viene En tu nombre oh Señor Hosanna Hosanna En el cielo Bendito es aquel que viene En tu nombre oh Señor Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna Hosanna Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envies tu espíritu sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomo pan Te dio gracias Lo partió Y se los dio diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Te dio gracias Con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda es Jesucristo Que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y renuevanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco Y nuestro obispo Mario Que todos los miembros de la iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad Las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así les mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo Los apóstoles, los mártires San Juan Capistrano y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su enseñanza divina Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotras Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotras Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotras Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Señor Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Vamos a la cena del Señor Señor No estoy diciendo de que Este es el pecado Pero otra palabra Dios te abastará para sanarnos Los que van a acumulgarse acercan Y los que no Acompañamos con el canto y la oración Fuerzo y la sangre de Cristo Fuerzo 2 Fuerzo y la sangre de Cristo op a w w w w w w Cuando estoy a tus pies Puedo ver tu grandeza en mi pequeñez Cuando tu Espíritu Santo Y un fondo de tu amor me quema por dentro Y solo puedo alabarte y darte gracias Señor Levantando yo mis brazos Te entrego mi adoración Eres Santo Señor Eres Santo Santo Te doy gloria Señor Te doy gloria Gloria Señor Cuando estoy a tus pies Señor Puedo ver tu grandeza en mi pequeñez Cuando tu Espíritu Santo Y un fondo de tu amor me quema por dentro Y solo puedo alabarte y darte gracias Señor Y levantando yo mis brazos Te entrego mi adoración Tú eres Santo Te doy gloria 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 Te doy gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria Te doy gloria Señor, te doy gloria, gloria, Señor, Señor. Oremos. Por la gracia de este sacramento confirma, Señor, a tus hijos en la verdad de la fe, para que den testimonio de ella con las palabras y las obras, a ejemplo de San Juan Capistrano, que consagró su vida a propagarla, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Oración por las vocaciones. Dios de la vida y del amor, que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, nuestra Señora de la Consolación. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Y es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Que me ame como tú Que me acompañe como tú Porque no hay nadie como tú Pues nadie, nadie como tú Pues nadie, nadie es como tú Porque no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Pues nadie, nadie es como tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía